¡Suscríbete al canal! 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 siempre siempre es muy importante la la higiene bucal yo doy el consejo pero no 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 acato las recomendaciones porque yo tengo mal a mi dentadura pero hoy trato de mejorar la hoy trato de mejorarla poco a poco porque la verdad es que hay que cuidarse los dientes ya ve cómo sufre uno la vimos sufrir va cuando le estaban poniendo las inyecciones y es caro eso es lo peor que es claro ahí está su vitamina va su vitamina yo creo que eso es lo que el enjuague hayan de enjuague las vitaminas de la caboya eso creo que es lo que le ha ayudado a mitad la vitamina le ha ayudado mucho y la leche de cabra va la vitamina y la leche de cabra eso es lo que le ha ayudado mucho porque la leche de cabra es buen alimento es que usted viene todos los días a ordeñar la cabra por aquí está la mitad señores la querían ver me decían bueno y usted ya no graba la mitad hoy otro anda 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 de papá de ella me dice que lo que pasa que ella ya me dejó ella ya ya no me quiere les digo ya no me quiere ya ya otro el papá no verdad no me cambias vaya pues y que está la mitad ya lista ya preparada para hoy como como estado las ventas calmadas calmaditas pero poco a poco en como lanita siempre me dice hoy está malo hoy está mal nunca me ha dicho que verdad ya va a poner bueno comienza a calentar el día acabal así de que anita está cantando acatando la recomendación es que le dio el médico dental para su dentadura y anita ha cambiado mucho su forma de ser entonces ahora porque no la felicitamos porque no le decimos anita gracias gracias por estar portando te bien eso que dicen que anita aquí que está ya porque hoy no dice no le dicen anita nos alegra verte que has cambiado yo no veo no veo que aquellos que dicen que anita anda haciendo esto que anita no siendo lo otro que anita lo malo vemos lo malo vemos pero lo bueno no lo vemos ahora que hay que felicitar a las hipotas muchos podríamos decir que no hay que darle paja que aquí queda pero la verdad es que se necesita que se incentiven ahí está está bien ahora trata de no comer mucho 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 porque eso vuelve a ensuciarte la dentadura ajá ahí va con la medicina ahorita la vitamina ya vamos a hablar hoy aquí van y talla con su medicina la vitamina que le compramos por eso anita quizás ha cambiado pero sobre todo por la lechita de cabra toda la mañana la anita la podemos ver a las 5 la mañana echándose un vaso de leche de cabra no voy a poder ordeñar la cabra hasta la ordeñada ya mira está puede algún nombre de alguna cabrita de esas nunca le ha preguntado al ser o preguntarle cómo se llaman las cabras las cabritas como se llaman algunas ajá bueno pues estábamos con anita es buena verdad anita es un gran alimento y es saludable yo quisiera tener una cabrita yo verdad para sacarle la leche sacarle la leche pero lástima que ahí no podés verdad vaya pues despedida de las cámaras salud salud ahí estamos verdad anita aquí vamos a estar todo el día verdad vaya vaya se va a despedir la niña de las cámaras yo salud bye bye qué bueno qué bueno nos vemos en el próximo vídeo gracias por suscribirse de ti más el salvador salud 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 salud